Pues muy buenos somos y sabanita de la Yotú Pues ya llegamos, mira Ese es el otro jale que nos vamos a aventar, güey Vamos a quitar todos estos soldos Todos estos No creo que los alcancemos a quitar todos ¡Ay! ¡Ese! ¿No? Pero es desde aquí, mira Desde aquí Todo esto se va a quitar Todo Todo esto Lo vamos a quitar ahorita Bueno, una parte, ¿no? Porque está el puesto Y es que vamos a quitar esta parte de aquí ¿No? Todo esto, güey Bueno, esos son unos de los cales Que se ha llegado aquí, ¿no? Y por consiguiente Yo creo que nomás es hasta ¿Hasta aquí o hasta todo, güey? ¿Todo? ¿Es hasta allá? Pues todo, güey ¿No? Ah, este de refrigeración Esos son los que no tenemos que golpear Entonces vamos a quitar esto Y vamos a A cuidar que no Eso es de refrigeración, ¿no? Entonces, este banda Lo vamos a volver a hacer Y lo voy a tener que soldar De donde esté soldado Las partes Que estén soldadas Que se hagan desmadrado Pues hay que soldarlas Y hay que volverlo A A poner el plástico Ahorita lo vamos a quitar A ver, ¿qué pedo? ¿Ah? Vamos a ver Vamos a quitar Si no haces ni verga Huele, pues estás grave Y grave Si no haces ni verga Huele, pues estás grave Esa es la zona, ¿verdad? No Jálate para allá Para jalar esa luna roja, güey Jálate así como va ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!